buenos días mi gente una aventura más con el pescador de casa de robert city aquí con mi amigo uru california vamos llegando hacia el torneo estamos esperando que nos den el mapa y todo como ven esta es la persona que nos está ayudando se está portando chido y esperemos que y e entonces él ahora aún y d ¡Suscríbete! 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 y si se puede parquear aquí uno o no a dónde está el acampado hoy 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 o sea ya sacaron son unas o qué no vamos a ver entonces a ver que entonces déjame pongo aquí o hacia delante hacia delante en el parque de allá? si ¿para dónde? a la camita esa de 4x4 aquí no? aquí sí está ahí hola so we can park it over here? ok park up there ok 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 aquí no? si 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 y vamos a verlo dónde? ah estamos en el torneo señores aquí con mi amigo del puro california vamos arriba ¿qué tal jefe? ¿qué tal le parece? vamos a agarrar una de 30 papá esperemos esperemos que sí es impresionante como ven ahorita el que va ganando es uno que sacó de 28 y un camarón que se acaba de ir le midió 26 entonces aquí estamos con todo jefe es una chulada de laguna estamos en el campamento vamos a hacer algo para comer y para regresarnos a seguir con la pesca aquí está mi amigo el uruguayo ahí está la mamalona aquí está la mamalona este campamento aquí nos vinimos a donde nos vamos a quedar mucha sombra allá está la laguna hermosa laguna acá lo estamos haciendo para comer vamos a hacer es frito frito que me hizo mi vecina Ofelia queremos darle las gracias por habernos hecho esta rica comida y a mi esposa Marisol también que nos cocinó un chilito de bistec unos saquitos y otras cosas que vamos a comer miren señores ya está hirviendo ya está chillando la cazuela vamos rumbo a la pesca vamos encontrando dos sembras dos sembrantes y bueno la mancet y 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 la mancet 什么 갈 owcete y la y la mancet y la mancet les erie Gracias por ver el video.